Así quedó el hogar de la familia Yaki Muse luego de ser impactado anoche por dos artefactos explosivos tipo tatuco que cayeron sobre la humilde vivienda ubicada en la vereda Calandaima, zona rural alta de Miranda, Cauca. El ataque terminó con la vida de Yurani Yaki Muse, una pequeña de dos años quien dormía en el lugar y dejó heridos a varios integrantes de la familia. La versión que entregó inmediatamente el ejército a través de la fuerza de tarea Apolo fue que guerrilleros de la columna móvil Gabriel Galvis de las FARC lanzaron los explosivos, Sin embargo, la alcaldesa encargada de Miranda indicó a Pacífico Noticias que aún las autoridades civiles no han confirmado la autoría del atroz atentado. No está confirmado. Hoy en horas de la tarde tenemos un consejo de seguridad para las medidas que se van a tomar al respecto, entonces de esa manera podría aclararse de dónde proviene el atentado. Entre tanto, el Melinda Muse, de 34 años, madre de la niña que falleció en el atentado y quien también resultó herida, se recupera en el Hospital Universitario del Valle. Según el Centro Médico, aunque la mujer se encuentra bien físicamente, la mayor afectación que padece tiene que ver con su estado emocional. Bueno, afortunadamente el parte clínico es bueno. La señora sufrió simplemente unos compromisos en la cara, superficiales, por las esquirlas, digamos, del tatuco. La administración municipal y la comunidad en general, al tiempo que rechazaron el atentado donde se vio afectada la población civil, anunciaron que mañana marchará no solo para rechazar la muerte de la pequeña Yurani, sino también para expresar su respaldo al proceso de paz. Habitantes del sector indicaron que algunas viviendas de la vereda, por estar ubicadas en la parte alta de la montaña, muchas veces son ocupadas tanto por las FARC como por el ejército y los campesinos e indígenas son usados como escudos humanos. Por eso, con esta nueva tragedia, otra vez reclamaron que los grupos armados salgan de sus territorios y que no sigan infringiendo el derecho internacional humanitario.